Estamos observando una moneda de plata, un Morgendoller, con tono, es de 1921. En este caso, vamos a ver, no tiene letras, es de Filadelfia, esta es la fecha, unos 121, miren, buenas condiciones. Y ya extra fine, en 6.7. Mira ese reflejo, no alcanza a distinguirse las letras, para que fuera un DMPL, pero si, agarra reflejo, casi un espejo, pero no, ahí lo tiene, otra del 21, pero esta es de Filadelfia, y nada, es que hicieran muchísimas de ellas, muchas, muchas. Para estar más seguro, les voy a decir las que hicieron de ellas, hicieron 44.690.000, solamente, en las de Filadelfia, 44.000.000, es demasiado, son muchísimas, ¿verdad? Pero pues, ahí lo tiene, como sabrá, son las maneras menos cotizadas, aún en buenas condiciones, ya no encontraremos bastantes, ahí lo tiene. Muchas gracias por mirar mi video, y aún, si, un detalle acerca de la plata, un detalle curioso, pues he inventado, el agua de plata coloidal, que es un antibiótico natural, como dije, si, dije, de plata coloidal, un antibiótico natural, que ayuda, para prevenir enfermedades en el cuerpo, y combatir enfermedades, pueden chequear el dato en la internet, hay videos aquí en YouTube, acerca del agua coloidal, y se prepara con una moneda de plata, jeje, gracias por mirar mi video. Gracias.